Oh nananana Oh nananana Oh nananana Oh nananana Yo no conviva Delicaz A cumbre ansesibili Dariabando La vía de cruz Oh 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 nananana Dariabando No! Yo tomei coraje para hablar Porque mi corazón no dejaba Mi miedo, eso me acaba Eso me mata por dentro Quiero que se sienta que estoy apaixonado Quiero que se sienta que te quiero tanto Mas se tu no gustas de mi Voy a entender, voy a entender Eso es normal, es normal Eso 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 es normal Mama, mama Yo tomei coraje para hablar Porque mi corazón no dejaba Mi miedo, eso me acaba Eso me mata por dentro Yo quiero que se sienta que estoy apaixonado Yo quiero que se sienta que te quiero tanto Mas se tu no gustas Yo te voy a entender Yo te voy a entender Eso es normal 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!